Aquí estamos gente ensayando junto a Gaby, ¿cómo anda Gaby? Cristian, nos preparamos para el teatro, el domingo 29 de noviembre, 18 horas festejando mi cumpleaños y regalo una de la guitarra. Nos vemos ahí. Soy aquel que sabe que hay un camino para seguir y llegar Ah, a donde existen solo caricias, besos y ganas de amar Por eso le pido a Dios que nunca apague su luz Para que el amor alumbre mi buena costumbre y amor seas tú Mi buena costumbre y amor seas tú Mi buena costumbre y amor seas tú Soy